¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien. ¡Bienvenidos a otro de mis pibes! Hoy vamos a ganar en grande y hoy me uní a mis amigos de Quick Hit Slots para enseñarles la aplicación que ellos tienen, que es completamente gratis y donde sea que estés, puedes estar jugando los juegos que más te gustan. A mí, aquí está Piggy Banking, que es el que vamos a jugar el día de hoy, pero también está la de Firelink, está la de Hopp'n Puff, está la de Rich Little Piggies. Amigos, descarguen la aplicación, está ahí abajo en la descripción, los detalles para que le des clic y la descargues completamente gratis. Puedes estar en tu cama, después de salir de trabajo, donde quiera que estés, puedes solamente hacerle spin. Yo sé que muchos de ustedes no tienen algunas slot machines donde están, así que aquí tienen la oportunidad de tener los mismos bonos que tengo yo aquí en Las Vegas. Así que ahora sí, amigos, vamos a ganar en grande en este Piggy Banking. Vamos por el mayor de $8,374 dólares. Vamos a ganar en grande. Ok, estamos en Piggy Banking, mayor de $8,367 dólares. ¿Cuánto dijimos que vamos a hacer en colas? Este, $7.50, $5,250, $2.50. Ok, vamos a comenzar con $2.50 y la denominación es $5 centavos. ¡Oh, les juntamos a $6, Piggy! ¡Oh, tres bancos! Pero yo presiento que hoy va a ser la ganancia muy grande en Piggy. Y nos vamos a llevar con $6, Piggy. Este es un jugoso major de $8,000 dólares. ¡Uf! Me da calor de solo pensarlo. ¡Oh, Piggy! ¡Oh, Piggy! El minor... ¡Oh, Piggy! ¡Uno, uno! ¡Oh, un cerdo, Piggy! Un cuerco, un cerdito. Uno más. Necesitábamos. Y nos llevábamos desde el bolo. ¡Oh, los tres bancos! Yo también feliz. ¡Oh, los tres bancos! ¡Oh, los tres bancos! ¡Oh, bueno! ¡Ting y nере, nere, 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 nere! ¡Vuér y... $50,000 dólares. ¡Oh! ¡Me agrada! ¡Me agrada! ¡Me agrada! Necesito tu mono. ¿Cuál 3 que no va a salir primero, Nicolás? ¿Cuál 3 que no va a salir, Nicolás? No, sí. Sí, mi bad. No, si quieres, puedes. Es $5. Es por eso cuando estaba haciendo el baño. No, no, no. No, no. Vamos a cambiar de nominación. Por un ratito. El minor por la denominación ahora cambió a 500 euros. Ok, respiremos, respiremos. Ahí está la que necesitábamos. Piggy, 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 Piggy. Nicolás dice que Piggy nos va a salir primero, así que vamos a cruzar los dedos. ¿Estás pensando en bancos? No, yo creo que el Piggy. Yo creo que el Piggy va a salir primero. Sí. A Piggy le pusimos un nombre, Nicolás ¿ vecías? ¿Cuál era el nombre del Piggy? Sí ¿El nombre? ¿He's Peter? Peter O Pepe 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 de Piggy Él está poniendo un nombre en español Pepe Me agrada Pepe Cinco dólares con cinco centavos Posible este Magica La denominación mágica Sí Ok Esto fue mágico Nicolás estaba Con la denominación al revés Pepe 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 Una Dos Tres Ya Pepe El link está en la descripción del video Les voy a dejar el link para que descarguen la aplicación aquí debajo. Miren, amigos, me voy a ir, por ejemplo, a esta. ¿Dónde está el Piggy? Sí, uno Piggy aquí. Piggy, 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 ¿dónde estás? Aquí. Por ejemplo, si van acá, yo estoy ya en un nivel alto, amigos. Tienen que alcanzarme. Por ejemplo, aquí le dan Spin. Es gratis, ¿ok? Casi agarro el bono del Piggy. Oh, les van a salir los mismos bonos que yo tengo aquí en la máquina. Así que no lo olviden, es completamente gratis. Quick Hit Slots App. Van a encontrar el link ahí en la descripción. Gratis, ¿ok? Ahora sí, vamos a ganar. Aquí. Go, go, go. Nice. Nice, Piggy. Aquí. Aquí, Piggy. Oh, okay. Major eligible. Tres más. Tres. Piggy, te necesito. Oh, okay, 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 okay. Major, major, major. Mayor. Erika, vamos, major. Major time, baby. Okay, that's not bad at all. 350. Erika, we're in 50. Nice. Woohoo. Este apenas fue el primero, amigos. Ñáquete. Nos fue muy bien. Nos salieron los Piggy, como dijimos. Asi que estuvo muy nice. Thank you. Piggy o bancos ahora. Creo que los Piggy's otra vez. ¿Ustedes qué dicen? The major. Qualified for it. Pero nunca lo vi flashear. No, sí. Pero... Pero es posible. Sí. Trato de centavos. De centavos, baby. No, no, no. Wow, wow, wow. Piggy, Piggy. Uno más. Uno. Uno. Piglete. Uno piclete Estuvo muy, muy cerca, amigos Este mayor está por $8,370 ¡Wow! Y calificábamos por el mayor ¡Wow! Estamos en la denominación de 10 centavos Con $5 por tiro ¡Uno más! ¡Oh! Yo pensando... Yo pensando bancos primero ¿Tú piensas que los bancos? Sí Dice Nicolás que nos va a dar el próximo bono de bancos Que sería el juego gratis ¡Oh! Bueno Ahora sí ¡33 dólares! ¡Nice! Ahora sí está contando bien, Nicolás ¡Oh! 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 Piggy, Piggy. Pero no importa si no salen los juegos gratis o el Piggy, porque igual elegimos el Piggy cuando nos da juegos gratis. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Puedes elegir los juegos gratuitos, pero. ¡Vamos! Ok. ¡Ting, ting, 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 ting! $14. Tin, nininin. ¡Oh, Piggy! El Minnie ahora mismo está por $100. Si cae Minnie, también está muy bien. Oh, yeah. Oh, yes. Oh, yes. Oh! ¿Vamos a cambiar la denominación, amigos? ¿Cuánto es aquí? ¿Tienes dólares? ¿Quieres un poquito? ¿Cinco? Ok. Cinco. Oh! 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 ¡Got it! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, no olviden descargar la aplicación de Quick Hits Loss. Miren, casi también agarro un bono aquí. No olviden que es completamente gratis y tiene todos los mismos juegos que juego aquí en Las Vegas. Si no estás en Estados Unidos, revisa si puedes descargar la aplicación. Está ahí abajo en la descripción del video, amigos. No lo olviden, Quick Hits Loss. Ahora sí, vamos para el bono de ocho mil. Vamos, Piggy, llénalo. Te necesito aquí, Piggy, aquí. Oh, no, 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 no. Vamos. Oh, yes, more piggies. Piggies, piggies, piggies. There we go. Nice. Aquí, Piggy. Te necesito. Ok, está bien. Está bien. Miner. Miner. We can get the miner. Are you ready, baby? Ok, $200. Nice. Not bad. Yeah, 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 yeah. Piggy, piggy, piggy. And... $260. Nice. $260 dólares. Wow, amigos, no lo puedo creer. Este bono fue increíble. Así que vamos a hacer unos... ¿Cuántos Bacca Spits here? Uno más y then 5 centavos. Ok, sí. Vamos a 5 centavos ahora. Y nuestro mínimo creo que va a ser 500, pero no vamos a llegar a los 500. Claro que no. Porque nos va a salir otro bono. Bono, 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 bono. Más monos. Yo quiero, siéntete aquí por eternidad. Por mucho tiempo. Ay, que por la eternidad. Sí. Nicolás, tan exagerado, amigos. No, está medio exageradito, Nicolás. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos. Ustedes pueden sentir que otro bono está cerca. Yo lo siento, yo creo que sí lo siento. Viene un bono muy cerca. Está bien. Tres, dos, dos, dos. Tininin tininin ¿Qué? Uno, uno piglete, por favor, padre. Por favor, señor. Sí, ¿por qué padre? Piglete. ¡Suscríbete! Nico, ¿tú crees que sí va a llegar? Sí. Sí viene. Sí. Sí viene bueno. Sí viene bueno. ¡Oh, aquí! ¡Está allá arriba! ¡Está allá arriba! ¡Morado! ¡Aca! Siempre dice marrón, morado. ¡Morado, Nicolás! ¡Morado, Luis! ¡Morado, bueno, bueno! ¡Morado, bueno, bueno! Bueno, bueno bueno. ¡Pigie, pigie, pigie! ¡Banco, banco, banco! También. Dos más. Ok. Ok, 200 ganancias. Wow, nice. Amigos, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Piggy no me defraudó. Me llevo mi ganancia. Me llevo 200 dólares de ganancia en este video. No olviden que aquí también en la aplicación de Quick Hits Locks, que es completamente gratis. Pueden llevarse los mismos bonos. Casi me salen los tres bancos aquí. Amigos, lo pueden hacer mucho mejor que yo. Piggy, Piggy. No olviden que es completamente gratis. Así que descarguen la aplicación. Está ahí abajo en la descripción del video. Amigos, nos vemos mañana en uno nuevo. Como siempre, los espero por aquí. Así que hasta entonces. Bye. ¡Suscríbete al canal!